Hola, soy Caterin Marrero, vengo de Venezuela, ya ustedes me conocen, me hice la prueba del Botox, ya me hice también la cirugía en las tres áreas, que aquí en la frente, en el entrecejo, en la sien y detrás de la cabecita y ya llevo siete días y me he ido fenomenal en tanto la recuperación, el doctor ha estado pendiente de mí, las chicas de acá también han estado pendiente de mí y ya por fin puedo irme a mi país, pasado mañana vuelvo a Venezuela y no he tenido dolor de cabeza, así que recomiendo al doctor Rodrigo Soto tanto para el Botox como para la operación.